Esto es el proyecto de la Cámara de San Luis de la Comunidad de la Universidad de Hacienda. El proyecto de la Comunidad de Santander es el resultado de varias distintas oportunidades de la Comunidad de la Universidad de Hacienda y la Universidad de Hacienda, y ha estado de la Cámara de Ardua de Cámara de Estudios de Cámara de San Luis de Cámara. en el espacio que es la gente. La herramienta es lo que se utiliza en este tipo de herramientas que era el sistema geografial en el COMI, con el cual es parcial y también es el mismo con el cual el producto no se trata de la caída. En España la tecnología publicada ha trabajado en la extranjera de la herramienta, que esto creaba un interés muy curioso con lo que podemos encontrar desde la microcomunicación. Con un sistema metido a los habitados a trabajar con el orden de la maquillera. A lo que empezaba a ir a tomar las chapadas en la caja, con la caja, con la caja, con la caja. Por lo tanto, lo que hicimos fue realizar como nosotros podíamos ir a trabajar, a dejar de vivir a orden en un lugar a franquilero, y nos instalamos en la ley y obligar, y con una cantidad de idea que se busca más sustentos de facilidad y compasión a los dones y cualidades de la humanidad. Por lo tanto, nosotros lo que nos planteamos, lo que nos contribuimos es que todo lo que nos ponen en la apariencia, donde la de la economía, lo que hay que identificar, desde la imagen de la sensación con la humanidad y por nivel, y que a veces aumentan la venta plena y operativa, por el mismo que es la universidad, en los pasos de la administración de las sociedades a través de técnicas de trabajo nuevo, potenciar, digamos decir, o fijar también el usuario de proveedores con máquina autónoma con otras herramientas, y como puede ver, con un live de todo aquello, pues con el audio electrónico, un subidado dentro de la descripción de mi mamita, de la cual el usuario empieza a tener en cuenta de esta plataforma ni del sistema operativo, ni del contrato del individuo, ni de esta mesa de cargados. Lo que no puede ser los dos últimos, van a poder traer herramientas, que actúe, que trabajen con un grupo, que pudiesen desarrollar tareas de colaboración, que no pusieran necesaria la capacidad de la actividad de su labor, sino que pudiesen desarrollar actividades con estas herramientas, que no existen, y que todas ellas pueden utilizar las instituciones, y a través del individuo, bueno, lo que le llaman los mismos del individuo, que estamos llamando malditos, pero también, desde un que pudiera, o por todos ustedes, pasamos de cualquier otra actividad. En una primera actitud, pues, que nos fuese de la herramienta, que es como genérico, en la cual, pues, pues, que tenemos un último tema, que es trabajar por un individuo, para un individuo, para la necesidad de derechos de la ciudad, con términos para el individuo automático, y,께서, recordar que todo el individuo automático, porque, así como, cuando usted decís la cantidad de espinas, y su tendencia democrática, Y además con la base nos hacemos que es montar herramientas más especializadas por la aplicación de identidad y diversidad de tecnología. En estas posicionamos al resto, al objetivo, de documental, copa o pnb para organizar bibliotecas y por ahora al uso para economizar. El método de desarrollo es el método de educación y laboral de los principales el método de los cuales fue la creación de la utilización del sistema que está segura en este caso el director B y 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 el director B. Tambiénこの 1. 3. 4. 4. 6. y el último era la única actividad del asmo que se ocupe como esta garantía para el cambio de formación con el mamá. Para ello también los tipos de actividades que se han explicado la actividad de la física pequeña y la actividad de la física de la física de la física. Y la actividad de exporte en la vida también a través de la familia como dependencia de apoyo para la organización o para el desarrollo de edad. Entre nosotros, no entendemos la actividad de la biología, sino también la actividad de la física. Pero cuando la actividad es una actividad de la física de la biología, y de la física de la vida es una actividad de la humanidad. En los procesos de trabajo también se han encontrado un punto de tema y en el primer lugar por el resultado que tiene de capturar su enfoque de las herramientas para que quizás sean guilares y la ausencia por declaración de audio de los agresivos a los clientes que puede ser el resultado de un tipo de falencia y no la idea de los coches en el sistema del barrio general de España Los momentos de incertidumbre, incluso con agentes de palos, que han escrito en un alto sentido de Cuba y en un contexto de asuncia que es un punto de dividir entre comillas con una documentación básica y una seguida más referente, por lo cual es lo que es lo que se ha incorporado La creación, la clave, la identidad de conceptos conservadores y patrulladores tradicionales y del objetivo de lo que se han encontrado en la organización de Cuba y la generación de las ciencias y la organización de la CIEIU y por otro, y esto ya tiene una pregunta que tenemos a esta sense de la comunidad el problema que se oculta a las ventajas es la disponibilidad de la organización actual. Las conclusiones que hemos hecho en los desarrollos de proyectos y que hemos dicho en el siguiente es que no hacen patamar tan vivo en las ventajas para que las ventajas puedan avanzar o aprenan a desarrollar las habilidades básicas que van a necesitar estos maturados en parte de línea de información. La gestión de estas herramientas a la derecha viene ofrecido en un detallado estudio de esta evaluación para utilizar un rabuaje que cubre las competencias y las habilidades de los trabajadores en la serie. Cuando lo pregunto sobre este, entre comillas, alguien que quiere desarrollar actitudes más cognitivas y más de su confianza que a la hora del trabajo de la ventajas tiene todos los tecnológicos. También, nos permite poder desarrollar productos en el caso de la diversidad de dilución con la meta de fondos de ingresos y que, por lo tanto, se puede desarrollar el trabajo de la ventajas y la ventajas, con 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 la ventajas y con la ventajas. Entonces, estamos también evolucionando y con la ventajas, con la ventajas, con la ventajas, con la ventajas, con la ventajas y con la ventajas. En esta idea de la lives de la ventajas, el día a día, pe y el día a día. Por lo tanto, el objetivo ánico de la legislación y coacción de un ejercicio, este es el criterio de lo que se les sabe antes de la gente que le dio la ventajas y a mí, por lo tanto. y, que debería además apuntar que la ausencia de este punto de actividad humanitaria. Me da nada, hasta más. Muchas gracias. Gracias.